la mayor filtración de datos en facebook que hemos tenido en la historia hasta la fecha se han filtrado más información email número de teléfono dirección de hasta más de 533 millones de usuarios en este vídeo vamos a hablar de esa filtración vamos a explicarle un poquito lo que necesitas saber y le vamos a decir cómo saber si su información fue filtrada vamos con el logo y comencemos con el vídeo la mayor filtración de datos en facebook hasta la fecha tus datos han sido robados tras la disputa que ya que comenzó esto lo escribió por eso es bueno estar siguiendo la página marciano tec en donde la noticia llega más rápido porque ahora señores ustedes saben que estoy en chicago el editor está en república dominicana yo tengo que grabar el vídeo y enviárselo al editor por eso es que los vídeos se van a tardar un poquito más pero no se preocupen que pronto vamos a tener una solución tras la disputa que dio comienzo después de que un usuario habitual de facebook demandar a la compañía cambridge analítica al darse cuenta de que sus datos han sido recopilados mediante una aplicación y luego vendidos posteriormente el descubrimiento de un bot de telegram que filtraba datos de los usuarios vendiéndolos al mejor postor cada vez son más los usuarios que intentan salvo guardar sus datos personales lo que hace que ésta sea la mayor filtración de datos de facebook hasta el momento en esta ocasión hablamos de 533 millones de usuarios que han sido robados y filtrado de forma gratuita online o sea filtraron toda esa información de forma gratuita yo le voy a dejar el enlace para que lea el artículo no sólo voy a leer aquí completo voy a los puntos claves el robo de la red social de la cual de la cual es dueña mark zuckerberg tal y como explica business insider en su página web ha afectado a un total de 106 países en lo que encontramos como los más afectados egipto túnez italia y eeuu no mames wey será porque hay mucha gente eeuu pero imagínate miren aquí señores o sea aquí está el tweet directamente el tuit que dice todos se record just league for free gratis se filtró todo eso esto damnings da if you have a facebook account eso quiere decir que si tú tienes una cuenta de facebook es extremadamente likely o sea tiene muchas chances de que tu información o tu número de teléfono se haya filtrado hay javier o sea facebook no ha dicho nada al respecto mira se filtraron todo eso y subieron toda esa información a páginas de internet unlock for a credit ok como que tú tienes que pagar para poderlo ver míralo aquí aquí están las imágenes ejemplo y todo el nombre guatemala ay dios mío abildo a costa de guatemala iglesia católica mira hasta dónde a la iglesia que va aquí están todos de guatemala pamela tangen filmer de alabama no es de alabama abildo quien más de guatemala guatemala joan pérez de guatemala city alabama álvarez pero esto un ejemplo yo quisiera ver la página lo publicaron todo gratis en distintas páginas en el vice perfecto esto es un gran impacto en la la privacidad aquí tú puedes eche aquí hay algo que tú puedes chequear no página no encontrada pero en el mismo artículo te podemos decir dónde mirarlo aquí si quieres saber si tu correo electrónico o tu número de teléfono han sido robados en esta filtración masiva puedes entrar a la página ajabin pan donde te dirá si has sufrido alguna vulnerabilidad de estos datos vamos a entrar a esa página y vamos a ver internacional forma vamos a ver voy a poner mi número obviamente danita pero dice que no lo encontró o sea que este número no se me ha filtrado yo creo que en facebook no creo que está mi número no no se encontró good news no se ha sido encontrado ahora vean mi email checate esto checate esto oh no de pan en 20 database ha encontrado dos con una de mis cuentas si fue filtrado en esto wow tengo que cambiar la clave de todas mis cuentas eso lo único que hay que hacer a ver qué otra información si si esta página me lo da porque aquí lo que me está diciendo es si yo fui hackeado o no ese sí o sea el otro el correo que diana usa fue hackeado también tienen que compartir esta información rápidamente para saber si tú fuiste hackeado a ver o sea mi email lo que dice aquí es que mi email ha sido hackeado filtrado en más de 20 en 20 data bridge y aquí están todos tú 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 pero me imagino danny web no para mí me ha sido violado como pueden ver nada eso ha sido todo por este vídeo ahí está la noticia y cómo darte cuenta si tu cuenta te sale que fue hackeada lo mejor es ir y cambiar tu clave mi gente sucio todo por este vídeo cortito lo quiero hacer más con dan y tratárselo súper corto para que la información llegue rápido esto ha sido todo por este vídeo siempre una mente arriba marcia no te cierra sección